hoy es martes 18 de agosto y efectivamente todavía en esta fecha no les hemos mostrado el vídeo final de la casita que de hecho es donde nos encontramos el día de hoy específicamente en el área de lavado y la razón de que no hayamos mostrado todavía ese vídeo final es porque todavía hay áreas que necesitan atención una de esas áreas es el área de lavado que es donde nos encontramos bueno qué es lo que queremos hacer en este espacio actualmente es funcional en el sentido de que pues podemos lavar ahí está la lavadora conectada de churita está trabajando y acá está el lavadero y pues todos los artículos de limpieza sin embargo pues no está así como que muy muy bonito muy precioso y es lo que queremos ajá muy cuqui entonces queremos dedicarle un proyecto a este espacio para que bueno ya otros otras áreas de la casa para ya por fin concluir ese bendito vídeo entonces estamos grabando el antes verdad para ver cómo se encuentra el día de hoy les digo actualmente pues ya es funcional pero está chiquilín entonces ahorita daniel está haciendo como el levantamiento que es decir está tomando las medidas exactas del espacio con el que contamos para saber cómo es que vamos a distribuir de la mejor manera este espacio y pues también decidir tomar decisiones acerca de si va a haber gabinetes qué tan viable sería porque finalmente es un área húmeda que si bien tiene estas puertas pues tenemos que considerarlo verdad que está un poquito más expuesto y cerca de la humedad entonces que haya sus conexiones que esté todo muy bonito muy precioso y también ajustarlo al presupuesto nosotros no tenemos secadora nada más es lavadora que centrifuga y cuando ya hay que secar la ropa utilizamos estos tendederos de acá que pues levantamos y ya hay este se cuelga la ropa no queda expuesto hacia acá hacia los vecinos se dan cuenta de nuestros calzones por la altura que tiene la casa entonces vamos a darle miren les voy a ir pasando las medidas porque a veces se nos pasa y luego nos preguntan porque dicen como cuánto espacio necesitaré para para un área de lavado similar entonces 193 de ancho tiene que sacar las medidas en diversos puntos para asegurarnos de que esté cuadrado y si no pues ajustarnos también a esas medidas verdad entonces lo va a tomar aquí lo va a tomar acá y lo va a tomar acá por ejemplo ya ahorita salió que aquí abajo es 189 y medio hay medio centímetro de diferencia que en caso de que quisiéramos hacer por ejemplo como mandar a hacer mueble a medida pues si esas medidas y este importan verdad y bueno en este caso no es que específicamente esté como descuadrado sino que hay que tomar en cuenta que aquí hay soclo y acá donde tomó la medida no entonces ahorita va con la parte de la profundidad cuánto tenemos 91 de que lado y acá 91 si quedó bien actualmente está se cuenta con esta área tenemos el lavadero y la lavadora está hasta acá entonces les decía cambiarla aquí en medio para poner aquí toda esta una hilera de gabinetes donde vamos a almacenar pues que el papel higiénico los productos de limpieza y acá un entrepaño y estos son puertas y aquí está otra como barrita acá probablemente le vayamos a poner al fondo alguna su lejito bonito o algo así y bueno ahorita que el tema que estamos tratando es que el jabón líquido de jabón líquido vienen en diferentes medidas entonces estábamos viendo si poner uno estilo vintage que son esas como tipo garrafitas transparentes de cristal de vidrio y que vienen con su llave de entrada llegan lo compras luego te pones a vaciarlo espérate ya que se escurra súper bien para que no le quede nada pegado a la botella del jabón que compras y luego te van a estar quedando piquitos porque no van a caber exactamente los nueve litros dentro de las garrafas entonces te va a ocupar más espacio no sé qué tan práctico sea en aras de que te quede bonito el espacio así todo cookie este que vaya a ser más rollo entonces la opción que estamos planteando es que queden ocultos o sea que queden sus botellas originales de jabón pero con puertitas es lo que estamos analizando ahorita probablemente tener pues otras cosas que puedan verse bonitas que esas sí queden exhibidas ya veremos que por ejemplo he visto que tienen como que las capsulitas del suavizante ahorita andamos viendo la parte de cómo sería bueno el acomodo del azulejo y si el azulejo lo pondríamos nada más en esta área o hasta acá porque aquí hay una repisa entonces por ejemplo el tan y le hizo este entramadito a ver qué tal se veía la propuesta pero lo bueno de poder visualizar no los espacios así antes ya te da una idea aquí iría como rodeado de madera madera o algún material pues lo que estamos viendo es probablemente vayamos a ir a donde te venden lo de las cubiertas para cocina que son a prueba de humedad de ahí de cover creí que estaba grabando de este proceso pero este me di cuenta que el teléfono bueno aquí lo que hice fue un cáliz de cómo es que voy a ensamblar el mueble del área de lavado aquí ya está ya vi qué es lo que debo de contemplar qué es lo que no debo de hacer cómo de configurar la pistola de clavos miren aquí este me quedó un poquito salido este aquí este se cuartió el material porque le pegué de más esto les voy a explicar por qué qué es lo que hice agarre este una de éstas que vendría siendo esta de aquí lo que hice fue marcar el espesor de ésta aquí y luego marcar el centro entre esa línea y el canto del material y este marcar unos puntitos donde iba a poner lo que son los estos vástagos o estos taquetes de plaza de madera estos la función que van a tener es la misma función que un clavo nada más que la diferencia entre el clavo y este es que este es un poquito más grueso es madera sólida entonces éste entraría de la siguiente manera quedando aquí a la mitad y lo demás adentro entonces esto es provocando una palanca mayor al al esfuerzo para soportar más el entrepaño darle más solidez al mueble ya que estos muebles por movimiento por por tiempo éste se van aflojando entonces lo que hice fue con el taladro marcar marcar más o menos la profundidad de la punta que va a entrar aquí hasta la mitad aproximadamente aquí está la mitad y lo del resto en esto entonces ésta la perforé hasta la mitad y ésta la perforé un poquito más profundo para que entrara todo el taquete completamente aquí puse pegamento en ambos lados en ambos agujeros se introduje la pieza ensamble la pieza no se despegaba no se movía y posteriormente a eso puse la pistola de clavos puse un clavo aquí puse un clavo aquí puse un clavo aquí y puse un clavo ahora acabo de imprimir las medidas generales para los entrepaños son las medidas donde debe de quedar del piso a la parte superior del entrepaño entonces son 1 2 3 4 5 6 entrepaños son seis medidas que vamos a marcar desde la base hacia acá bueno con ayuda de la escuadra y el flexómetro y un lápiz marqué este la mitad del espesor del de la melamina la melamina es de 16 milímetros entonces entre esta línea y esta línea son 8 milímetros que es donde esta es la línea guía la de abajo la inferior es la línea guía para los barrenos para poder poner estos aquí con ayuda de una pija la estoy colocando en la marca completamente en el centro esto es para darle una guía a la broca y que el momento de ponerla sobre sobre la superficie y empezar a barrenar no se me mueva ahora sí ya tenemos la primera placa con los barrenos 4 barrenos por un lado en cada entrepaño entonces aquí este se rellena de pegamento y se mete el taquete metemos el taquete y ya fijamos el entrepaño un poquito de resistol y con ayuda del martillo hay que hacer golpes ligeros porque si no podemos con el mismo taquete romper en la melamina el aglomerado pues bueno ya terminamos de poner todos los postes taquetes tarugos a ambas caras ahora sigue perforar marcar y perforar los entrepaños para colocarlos irlos colocando en estas en estas caras y ya ir formando lo que es el mueble ya vamos a empezar a trabajar ahora en los entrepaños aquí hay que hacer las perforaciones correspondientes a todo lo largo a todo lo largo del entrepaño con las mismas medidas que utilizamos que es del fondo hacia acá 8 centímetros y medio luego marcado a 25.5 luego a 42.5 y luego a 601 milímetros aquí ya están las marcas donde van a quedar los huecos para los entrepaños conforme la marcha me fui dando cuenta que anteriormente estaba sacando medidas otra vez desde el paño a cada poste y conforme la marcha me di cuenta que si la ponía sobre la misma placa y lo ponía al ras y marcaba con el lápiz donde quedaba el poste así va a ser más fácil a la hora de hacer el barreno bueno ya terminé de barrenar todos los entrepaños ahora ya va a ser van a decolocar los pero antes vamos a darle una sacudida nada más esos espacios que quedaron un poquito eso se van en cuanto ponga la otra pieza se va a sentar un poquito ya quedó ahora sí ensamblado ya todo lo que está lo que estoy haciendo ahora es reforzar los taquetes de madera con clavadora eléctrica ahorita ya hice unos aquí se alcanza a visualizar uno otro 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 cinco bueno dos cuatro seis más bien seis por cada entrepaño estoy haciendo trazando la línea para más o menos ver dónde dónde me quedé entonces ahorita lo que vamos a proceder es a poner la cintilla esta cintilla por el otro lado tiene pegamento que se coloca con una plancha caliente que se ha preparado. Música Estamos sellando con OK Todas las aristas superiores del mueble Y las partes de abajo que pueden tener contacto con la humedad Aquí ya se alcanza a ver, está sellado con un plástico, una resina Que se llama Plastiacero Ahorita ya tiene una capa, ya prácticamente se seca en una hora Ahorita ya lleva como 40 minutos Este, aquí se alcanza a ver Se hace como una película plástica Entonces se adhiere completamente Queda resistente Y va a evitar que el aglomerado absorba el agua Entonces ahorita le vamos a dar una segunda capa Esta es la resina de las que le hablo Es un epoxicristal líquido Secado super rápido, dice Resistencia superior Resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado Tiempo de secado inicial 5 minutos Luego una hora Ya dice que para qué es recomendado Vamos a proceder ahora Para colocar las puertas de la alacena Es la primera vez que yo voy a colocar estas bisagras Estuve buscando en internet cuál es la separación que se debe de poner Para hacer el hueco que entra en la puerta Esta pancita de la bisagra Esta va en la puerta y esta va en el cuerpo del mueble Entonces esta va aquí Y va empotrada Para que quede aquí adentro Así Entonces ya investigando Vi que es un centímetro y medio Lo que se deja de aquí a aquí Entonces no tengo la herramienta adecuada para hacer el bocado Voy a seguir utilizando la broca Que estuve utilizando para hacer el mueble Este ya le puse más o menos la profundidad de esto Pues se hace un agujero aquí Un hueco aquí en esta parte Yo lo estoy poniendo a cada 15 15 centímetros de aquí 15 centímetros de acá Listo Así es como ya nos quedó el hueco Ya estamos por hacer la segunda puerta Y quiero explicarles Por qué es que está esta cinta aquí Esta cinta la estamos poniendo aquí Porque este pedacito de aquí Lo vamos a cortar Ya que al momento de diseñar el mueble No contemplé el cerramiento Ese cerramiento Entonces cuando yo tomé las medidas de las profundidades La tomé de este PTR Hasta el fondo Entonces aquí abajo Pues no había problema con las puertas Ya que las puertas tienen 45 y medio de ancho Entonces ampliamente entre este PTR y el mueble Si hay 46 centímetros Pero ya ahí arriba Ya no Entonces ahí es donde pega Es una cosita de nada con lo que pega Entonces pues ya eso me marca Tener que hacer un cambio en la puerta Y buscar una solución De como que la puerta tape completamente Todo este hueco La solución fue la siguiente Rebajé El tramo que ustedes vieron ahí arriba Entonces ahí ya no pega Entonces ahí ya no pega Y lo que hice es clavar una tapa fija Para asegurar el ancho de la puerta Entonces prácticamente Así queda ya Así quedaría pues la siguiente puerta también Igual como esta Santo Dios nos da el sol de puro frente Pero bueno ya se llegó el gran día El día final Para mostrarles el resultado Han pasado bastantes días Habíamos retrasado este proyecto Porque pues era también a ver Ver cómo iba a quedar En cuanto a la decoración Y algunos detallitos Que les estuvimos compartiendo En Instagram Si afortunadamente ya quedó Y les vamos a mostrar Ahora sí nuestra obra maestra Por cierto que Si tenemos los links O el dato De algo de las cosas que compramos Se los voy a dejar en la cajita De descripción Porque nos preguntaron mucho Por Instagram Por ejemplo El tema de una lámpara Y de algunos accesorios que compramos Pero bueno ya vamos allá A ver De entrada ¿Qué se hizo? Aquí Daniel le dio una Manita de gato Que comenzamos con la Rehabilitación de la herrería Porque ya estaba presentando Este óxido Por lo que el hecho De que está en la intemperie Y que se moja Y que de repente le da el sol Entonces empezó a crear óxido Le dimos una Este pintada Con pintura de aceite Blanca Semi mate En Instagram Daniel les mostró Que utilizó una pistolita De pintura Y nos preguntaban Que si era de compresor No Esa la compramos en Home Depot Nos costó casi mil pesos Si encuentro El link Y todavía está ahí Publicada Les voy a dejar En la cajita de descripción Nos ha salido muy buena Porque pues te ayuda A hacer el trabajo más rápido A ver ¿Qué tenemos aquí? De entrada Les voy a estar poniendo Un antes y después Para que podamos apreciar A detalle Bueno En este momento Estamos viendo La diferencia El antes Y el después Que como ya habíamos dicho Nosotros en Instagram No es como que haya quedado Nivel Pinterest Dios O algo así Porque Que pudimos haber cambiado Por ejemplo El tema de estos envases Que son de color Normalmente Normalmente cuando Son las lavanderías Tipo Pinterest Vemos que esto Lo sustituyen Por vitroleros ¿No? De cristal Muy bonitos Pero nosotros decidimos No hacer ese gasto Porque además Según estuvimos leyendo Reseñas Es una lata Estar vaciando Todo eso En los bidones Y en la parte De la llave La valvulita Se va aflojando Y se va derramando El jabón Entonces lo dejamos así ¿Qué compramos? Acá De este lado Está como caja metálica Que encontramos En un lugar Que se llama Home Store Nos gustó Porque aquí Queremos meter cositas Que a lo mejor A la vista No son muy agradables Y ya queda cubierta Allá atrás Hay también Una caja de herramientas Entonces Dejamos que Las cosas Como que Más uniformes Quedaran a la vista Luego Estos tiliches Creo que los encontramos ¿Recuerdas dónde? En Home Store Home Store Ok Y quedaron Como que Ni mandados Así como que Muy exacto Y aquí Estamos guardando El papel higiénico Porque lo compramos A veces en el Sam's A veces en el Costco Y atrás Están los pañales De De Rito y Mafalda Para que Cuando nos vamos Se orinen allí Porque pues No hay quien los saque Cuando nos vamos Acá Decidimos Dejar así Al frente Aunque no fuera Lo mejor En cuanto a estética Pero es funcional Y quedó mejor Que como estaba La cosa aquí Es que tenemos Muchas como herramientas Por ejemplo Esto es como Para batir la pintura O la mezcla O así Y luego acá No sé qué más cosas hay Pero Pues no No es como que Todo lo que tenemos Sea blanco O gris O que vaya en la gama Pudiéramos 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 Puesto puertitas Pero decimos Que así quedara Toda esta parte La lavadora Fue un tema Fue un tema Nosotros no tenemos Secadora Bueno Es que el hecho De que si ponemos Puerta aquí Iba a estorbar esto Ah Sí, sí, sí No vamos a poder Estar abriendo Sería muy incómodo Ajá Entonces por eso También es que Se decidió Que esto quedara Así a la Abierto Aparte de que Pues está esta Que va a mantener El área cerrada No, bueno Por estética Pues nada más Ahora Esta lavadora Lleva este cajón No lo tenía En un inicio Si te lo voy a poner Una imagen De cómo estaba Pero decidimos A ver La tiramos Pues no es viable O sea Finalmente su cajón Su base Entonces no es como Que a ver Dónde la ponemos Pues en su lugar ¿No? Entonces ahorita Está llena de Artículos De pintura Y así Y luego Que otra cosa El lavadero Nosotros sí lo usamos Por eso es que Lo dejamos Acá de este lado Abajo Pues tenemos Mucha herramienta Y de hecho Andamos viendo Dónde vamos a acomodar Porque Chan, 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 chan Acá tenemos más cosas Que acomodar Entonces probablemente Luego va a haber Otro proyecto Sobre eso Pero por ejemplo Los diseños que te manejan En Pinterest Este Te manejan Esta más a nivel De piso Sin este cajón Ajá Que es lo que Comenta Alejandra No existe Este lavadero Lo que hace Que esto Baje un poquito Y esto Se podría haber Extendido Para ya Hacer una Como tipo barra Ajá Pero no No lo hicimos Nosotros así Porque nosotros Sí necesitamos El lavadero Ajá Y luego acá El azulejito Lo que Miren Miren nomás Que bonito Es como No termina Siendo mate Pero tampoco Es muy brillante Es semi mate Blanco Y decidimos Que fuera En este entramado Otra cosa Que cambió La energía eléctrica Porque la lámpara Estaba allá arriba Es que presenta La luz amarilla Le queda muy bien Ya en eso Quedamos de acuerdo Pero hay veces Que necesitas una iluminación No sé para qué Pero más blanca Digo en este caso Del cuarto lavado No es como que me den ganas De lavar en la madrugada Ni nada Pero pues ya ahí está Este luego Lo que Daniel les mostró El tema de Esta adaptación Que se le tuvo que hacer Pues porque La puerta no No abría Totalmente Porque topaba allá arriba Sí pero ahorita ya no Ajá Entonces ahí Vamos a poner Las cositas Que no queremos A lo mejor Que se vean tanto Para eso está la puerta Ahora otra cosa Que pudimos haber hecho Es cambiar Todo eso Los atomizadores Por botellitas Muy maravillosas Tipo pinteres Pero luego También caras Entonces mejor Así se quedan Acá Daniel imprimió Este Los símbolos Del cuarto lavado Nada más como una Cosa ahí de Estética De adorno Se pueden comprar Cualquier marquito Ya se ve muy bonito Muy precioso Acá fuimos a una tienda De artículos de decoración Otra vez otros canastos Completamente a la medida Ajá Sin querer Ajá Y ahí estamos poniendo El montón de Bájalo El montón de trapitos Que tenemos Este Acá por ejemplo Este fue de Sara Home Un cosito de madera Y ahí estoy poniendo El jaboncito amarillo Y paradito Y los cepillos Ajá Entonces ya no se ve tan O sea se ve como más bonito Y queríamos plantitas Una opción Era las naturales Pero Le digo a Daniel Es que van a quedar bien Ahorita si va a ser una lata Para estarles echando agua Entonces compramos Esas dos Una en torno dorado Y otra blanquito Con lila No sé si se alcanza A percibir ahí Y ya les da Un toquecito de color Acá pues todavía Tenemos más espacio De almacenamiento Que podemos aprovechar Todavía no está lleno Si se dan cuenta Y luego esta canasta Que conseguimos Creo que fue también En Home Store ¿Verdad? Sí Y aquí estoy poniendo Las pinzitas Las demás están ahorita colgadas Una opción De acuerdo a Pinterest Era que esas pinzitas Tenían que ser todas De madera Hermosas Maravillosas Pero también dices Como para que hago el gasto Si ya están ahí ¿No? Entonces Esto es nuestro nivel De mejora De esa área Entonces si vemos El antes y el después Creo que si se anota Ya se ve más orden Y más rikikukis Como diría Mi querida Michelle Garres Y bueno Básicamente Eso fue todo Por ahora En este proyecto Nos preguntaban Acerca De que si ese material Es adecuado Para esa área Idealmente no Fue una decisión Que nosotros tomamos No sé cuánto Nos vaya a durar Lo protegimos Lo más que pudimos Ya les estaremos contando Este Qué tal nos va Si realmente Se absorbió Mucha humedad Si nos duró O meses Años No sé Todos se los estaremos contando Les sugiero Que nos sigan En Instagram Porque ahí es donde Estamos compartiendo Más nuestro día a día Con respecto De todos esos temas Aquí les voy a dejar En la parte de abajo Nuestras redes sociales Y pues nada Nada más darles las gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!